El príncipe Harry se separa de manera definitiva de la Casa Real. En un comunicado por parte de la reina Isabel afirma que no es posible seguir ejerciendo responsabilidades y deberes vinculados con una vida de servicio público, a lo cual los duques de Soxers respondieron, todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal, lo cual es visto como un desafío a la reina. Fuentes oficiales aseguran que esto ha afectado al príncipe Guillermo, quien se siente furioso y entristecido y ve la declaración de la pareja como irrespetuosa e insultante hacia la reina. Y bueno, el más joven... Sin duda, Paco, es un fuerte golpe el que está refiriendo a la corona... El más joven de los hijos de Diana y Carlos, y el que ha ocasionado más enfados, anónimos, malestares al Palacio de Buckingham, tras la muerte de la princesa Diana, Harry, desarrolló una versión hacia las instituciones que representan la realeza a varias personas del círculo cercano de su madre, pero sobre todo a la prensa, esa que señala que fue la que acosó a Diana, su madre, hasta la muerte, anónimos. Pues bueno, anónimos, este rebelde sin causa británico cometió el peor de los errores, disfrazarse de nazi para una fiesta de Halloween, un hecho que dejó por los suelos. La imagen de la Casa Real británica era una agresión directa a las víctimas del holocausto, y no solo eso, no solo a las víctimas del holocausto, sino a los propios ciudadanos ingleses, a los cuales la Lou Buffett hizo pedazos con esas bombas que tenían exactamente esa suástica que se puso. El tonto de Harry en ese momento, como se le llamó, tuvo que ofrecer una disculpa pública, mostrándose arrepentido por la bromita, por el disfraz. Pues así es, anónimos, al parecer Harry logró enderezar un poco el rumbo y decidió continuar con las actividades humanitarias de su madre, la princesa Diana, y está trabajando en la organización Centable, que asiste a niños en comunidades vulnerables con VIH, incluso para hacer conciencia sobre el SIDA, se realizó una prueba frente a las cámaras, también fue el creador de los juegos Invictus, que pueden ayudar a veteranos militares heridos o con alguna discapacidad, y participa también activamente en Hello Trust, organismo encargado de quitar las minas antipersonales de países azotados por guerras, y ante todo trata de seguir con el trabajo altruista de su madre. Pues bueno, algo terrible, anónimos, para la reina Isabel, ya bastante golpeada por la salida de Harry, la prensa inglesa está comparando esta separación con la ocurrida entre hermanos, el Eduardo VII, quien abdicó a la corona para dar paso al reinado de su hermano Jorge VI, el papá de la reina Isabel, quienes al final terminaron distanciados. En la actualidad, Harry vive en Santa Bárbara, California, y William continúa con sus actividades dentro de la familia real. Aún queda mucho por saber de los duques de su sexo. Muy bien, pues ya veremos qué pasa con esta controvertida pareja. Gracias, hasta la próxima, Anonymous.